Creo que vas mal, ¿eh? Ten cuidado. Bueno, es que no me escuchan porque están ahí, vamos, en una burbuja con los cascos, el ruido del motor, vamos, que es un simulador al 100%, como si estuvieran pilotando de verdad. Un nuevo concepto que acaba de aterrizar aquí en Gijón. Bruno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Expiloto? Expiloto es participante. Lo que se viene es a conducir, a pilotar virtualmente, porque como todos sabéis el mundo de la competición es un mundo muy caro y no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces ahora con esta tecnología los simuladores cada vez tienen una conducción más real, los coches unas físicas más realistas y nos permiten hacer carreras conjuntas entre todos los clientes que tenemos, pues aquí in situ, en igualdad de condiciones y de una forma completamente segura y económica. Aquí es a lo que se viene, a picarse unos con otros. Tenemos un poco todo el abanico de posibilidades del motor para cubrir. Pueden competir entre ellos en circuito, como están haciendo ahora, esto es una carrera, o si no, pueden jugar individualmente a lo que quieran, a rallies, subidas, autocross, cualquier modalidad del mundo del motor la podemos replicar en el simulador. ¿Hay algún requisito para poder subirse y manejar el volante? No, no hay ningún requisito, cualquier persona puede hacerlo, aquí tenemos clientes desde 10-12 años. Bruno, y si hablamos de circuitos asturianos, ¿también los hay? También hay algunos, cierto es que estamos bastante limitados con ese tema porque los circuitos de aquí no los hacen las compañías de los simuladores. Nosotros ahora mismo contamos con la subida al Pito, la subida a Muncó y algún tramo del Príncipe y el Llanes suelto que se van haciendo a nivel local. Nosotros aparte también estamos empezando a organizar campeonatos a nivel interno aquí. Ahora mismo tenemos en marcha la Clio Cup, que es con los Clio de circuitos y estamos haciendo un campeonato de 6 carreras en todos los circuitos aquí españoles y lo realizamos los domingos por la mañana. Los domingos por la mañana abrimos específicamente para correr el campeonato de la Clio Cup. Entonces el procedimiento es apuntarse, inscribirse en nuestra página web o en nuestras redes sociales y una vez estás inscrito tienes que inscribirte el viernes antes de la carrera y el domingo vienes por la mañana, corres, clasificas y carrera. Vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué pasó? Que desinchofa, no sé. ¿Qué gastas sin gasolina? No pasé por la gasolinera, ¿no? Pero también tienes que echar gasolina aquí. Hombre, claro. ¿Y está más cara? No, no, es más barata. Cada 100. La verdad es que mola mucho venir aquí con los amigos y echar unas partidas, la verdad que está muy bien. ¿Os picáis mucho entre vosotros? Sí, sí, claro, claro. Si no, hay que venir a picarse. Baja del coche una garrafa y a la gasolinera más cercana. A ver, a ver. A eso vamos, vamos al box. Bruno, además nos hemos subido a un simulador un tanto especial, porque este podemos decir que es al 100%. Sí, eso es. Este es un simulador un poco diferente a los otros, que los otros pues está muy bien ya, pero este tiene el añadido de que tiene réplica de movimiento también. O sea, que se mueve el asiento. Se mueve el asiento, te hace efecto también de deslizamiento, de derrape, cuando derrapa se mueve lateralmente. Y bueno, pues tiene la opción también de conducir, digamos, en realidad virtual, con gafas de realidad virtual, que ahí ya sí que te mete completamente en el coche. Y eso es, digamos, la máxima expresión ahora mismo de lo que pueda ser la simulación. Un simulador con movimiento y realidad virtual. Yo me acuerdo en las antiguas salas de recreativos de pedir partida. Yo tengo aquí el euro y lo voy a poner aquí encima. ¿Hay partida? Hay partida. Echamos un pique ahora mismo. Pues venga, tenemos partida. ¡Ole! ¡Suscríbete al canal!